El año 2020 se recordará siempre como el año del coronavirus, un año difícil donde la pandemia sacudió el planeta tanto sanitariamente como económicamente. La ciudad de Caspe se volcó en su lucha fueron momentos muy duros donde la unión de los vecinos hizo la fuerza para evitar su propagación. Sanitarios, fuerzas de seguridad y muchos voluntarios trabajaron duro desde el inicio del estado de alarma. Fueron durísimos, sobre todo la primera época del confinamiento. Nosotros no pudimos parar, teníamos que organizarlo todo. De hecho, tuvimos que empezar con un plan de desinfecciones por toda la población y luego ya en el verano también poner en funcionamiento un centro COVID para erradicar y que la expansión de este contagio fuese lo menos posible, aislando a todos aquellos positivos que no podían aislarse en condiciones óptimas. El equipo de gobierno del ayuntamiento tuvo claro desde el primer momento que la pandemia no podía retrasar los compromisos adquiridos con sus vecinos y no dejó de trabajar en ningún momento. Las obras y nuevas actuaciones tenían que realizarse. Se terminó el parking nuevo de la avenida Joaquín Costa y se realizó también su inauguración. Además, este parking acoge la nueva ubicación del mercadillo que se vuelve a celebrar cada 15 días desde el pasado mes de noviembre. Se terminaron también las obras del patio de armas y el jardín norte de la colegiata, unas obras muy demandadas por los caspolinos. Se reformó el acceso al centro de salud. Se repararon calles como la de Alcañiz, Fuerzas Armadas y Calle Teruel en su segunda fase, la pérgola de la Plaza de los Reyes y varias actuaciones en caminos municipales también vieron la luz. Las obras y todas las actuaciones que se han podido desarrollar durante todo el año han sido fundamentales porque el ayuntamiento no podía parar y sobre todo también ponerle énfasis a la cultura, el deporte y la educación que son fundamentales y pilares importantes en cualquier población. En materia de educación se compraron nuevas tablets para los colegios, se realizó una colaboración con correos para el reparto de material escolar, la Universidad de la Experiencia celebró una nueva edición inaugurada por el Justicia de Aragón, la Escuela Taller está celebrando también su décimo segunda edición, regresó el curso de aragonés, el concurso de relatos cortos y la reapertura del cine en septiembre dio inicio a la actividad cultural. El transcurrir de la pandemia trajo nuevas actividades solidarias, se realizó un vídeo con el coro homenajeando a los afectados, el ayuntamiento hizo una donación a la comunidad marroquí para la compra de mascarillas y termómetros, también se plantó una carrasca en homenaje a las víctimas del COVID y un original concurso de mascarillas de un toque de humor a días tristes. El deporte quedó casi paralizado y se aprovechó para la reforma del pavimento en el pabellón número uno y no se quieren olvidar actos tan importantes como las jornadas de igualdad y violencia de género y el sello de excelencia turística de 2019. En definitiva el ayuntamiento sigue y seguirá ayudando para facilitar la vida de todos sus vecinos en momentos tan delicados de la economía. Ya se han dado subvenciones a pymes y pequeños comercios y se continuará por esa línea. Termina un año complicado pero con los mejores deseos para el 2021 que llegue con fuerza y que nos traiga la normalidad que todos deseamos. Felicitar a todo el mundo estas fechas tan próximas es unas felices navidades sin olvidarnos que tenemos que ser muy responsables, que navidades vendrán todos los años, que tenemos que ser sobre todo respetar las recomendaciones que nos dicen sanitariamente esperando pues que el año que viene pues sea un año de alguna manera podamos restablecer esa normalidad, las actividades económicas puedan funcionar correctamente y desde luego proteger a las personas más vulnerables. Por una imprudencia nuestra todos tenemos padres, abuelos, tíos, personas próximas, las personas jóvenes no están exentas de estos problemas seamos responsables. Sobre todo seamos responsables para empezar un año nuevo con más fuerza, con más normalidad y con mucha salud.